bueno pues aquí tenemos esta cajita que ha llegado de los united states de los américas yo simplemente estoy haciendo de correo transmisor del contenido de esta caja no sé que hay vamos a ver que hay entonces ha pasado por mis manos y vamos a ver vamos a ver qué contiene a ver si robamos algo no tiene que seguir y todo tiene que ser aportan aquí no había dejado aquí y vamos a ver lo que contiene esta caja que viene de las américas la plata 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 por plástico y vamos a ver vamos a ir viendo lo que tiene vamos a ver tiene unos pez del mandalorian de mesa no te caiga aquí bueno tiene unos pez del mandalorian el mandalorian and the child aquí vamos al mandaloria con globo así está un poquito todo adicto el este pero no es igual aquí se queda un mamá vamos a ver qué más viene por aquí viene un fungo envuelto de overwatch tú 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 de la funko shop limited edition punk señoras de overwatch este punto este punto es un punto interesante es el monstruo del lago nes del loquen es monster de glowing de edad de la 2020 spring convention limitado a 1500 piezas y está esta es una pieza de de calidad de igualdad no se va a quien es la verdad alguien se va a llevar una buena sorpresa con eso es pero por aquí esta viene la señorita carmen de pop around the world bueno esto ya sé yo para quien va Pues a lo mejor no le llega Yo sé para quien va esto Pero a lo mejor no le llega A ver que más hay por aquí ¡Hombre! Una pieza Rodels Limitado a 3.000 piezas Fantastic Plastic Rodels De la Funko Soft Limited Edition También, lo digo Limitado a 3.000 piezas Vamos a sacar más cosas de aquí A ver que más viene por aquí Bad Boy de Fantastic Plastic Limited Edition de la Funko Soft Es un marciélago vestido Debe ser la mascota de alguien Fantastic Plastic Winner Bikini Duras Fico Limited Bueno, no lo sé Bad Boy Bad Boy A ver Dejo por aquí 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 Pero por aquí Ven aquí Aquí está Otro pop around the world Que es la señora Tula Que es el pop de Brasil Con su pi Tiriti 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 Tuturututututu Vamos a poner esto por aquí Ahí te quedas Vamos a ver que va a hacer por aquí Queda algún funkito por aquí Queda algún funkito por aquí Apex Legends Lifeline Mela Lee Es una versión limitada Del personaje De Apex Legends Lifeline Y está aquí Una edición personalizada De Mela Lee Esto lo voy a dejar aquí Porque esto es para alguien Voy a dejarlo aquí Que no se rompa Porque este es importante que llegue Es una edición Que tiene la firma y todo Bueno, aquí ya queda poca cosa Queda poca cosa Mariposa Autisticment Bain Portal 2 Bueno, unas litografías Authentic Bain Certificado de Autenticidad Peque Certificado de Autenticidad Certificado de no sé qué No sé cuántos Parecen una serie de Esto está firmado Esto debe ser para alguien importante Porque parecen cosas interesantes Firmadas y certificadas ¿Qué más queda por aquí? Vamos a ver Tutututututu Un muñeco de Blanca También es de Funko Estas son de la figura de la acción Que hacía Funko Blanca de Street Fighter Es que tiene cierta similitud A los muñecos de Masters of the Universe De Masters of the Universe De Masters of the Universe Como lo queramos llamar Es una edición limitada Una change Del señor Blanca de Street Fighter Aquí se queda Point Point Y quedan dos o tres cosillas Vamos a ver que queda por aquí Ven aquí Turutututuru Star Wars Empire Strikes Back Una figura de Kenner Del señor Boba Fett ¿No? Sí, claro, Boba Fett Aquí está Boba Fett Una pequeña figurita de Kenner Esto es de las nuevas ediciones de Hasbro Boba Fett Lo voy a dejar por aquí Boba Fett Boba Fett O puedo poner este funquito por aquí Pup Aquí no quiero que se rompan estas cosas Que parecen Parecen importantes Y si se rompen o se arrugan Nos van a cortar la cabeza Turututututu Bang Gamer Congratulation What is this man? Bang Una edición especial Pone Bang Congratulation 1505 No sé qué Una Tarjeta Tiki 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 Vale Esto es una especie de cromo personalizado Bang Gamer No sé qué Es una edición personalizada 1505 De 2500 Firmada por George Becker Que lo voy a dejar por aquí Pum Ahí se queda Ven aquí Ven aquí Hombre Un Mystery Enano De estos Una figura ¿Cómo se llama? Un pocket Pocket size Boba Fett Chulísimo Por cierto Chulísimo Este Boba Fett Que ya sé dónde va a ir Y bueno Ya queda poca cosa ¿Qué es esto? Una tarjeta de algo Una tarjeta de Funko Una tarjeta holográfica De los Wentmore Forest Estos Estos Están chulísimos Me encantan estos monigotes De los Wentmore Forest La verdad que yo tengo unos cuantos Me los he acabado comprando Porque me encantan los dichérculos De Wendmore Forest ¿Veis? ¿Qué es el hologramo? No, ¿Cómo se llama esto? No, ¿Cómo se llama esto? Me voy a tener que levantar Esto pesa un poquito No sé qué era aquí Pero esta caja pesa un poco Vamos a ver qué tiene Merchandising variable Activate your badge before Bueno, viene una tarjeta De estas típicas De la Comic Con Premium Activate your badge Bla, bla, bla Que se queda aquí De Avatar Viene un peluche De Freddy Funko Este personaje Uy Este personaje Que yo tanto amo ¡Oh, soy Freddy Funko! O sea No hay cosa que más odie En mi vida Que son los peluches Y encima De Freddy Funko Uf, ¿Por qué no está La chimenea encendida? Si no Ahí acababa Venga, quedate aquí Freddy Funko Bueno Tenemos Una soda Del señor Thanos Tuturuku Tenemos Una soda De Samurai Jack Que se queda Por aquí Hasta viene un poco Uy Ha venido un poquito Tocada No la voy a tocar Bueno, intentaremos Que se Desagrolle Esta soda No la voy a tocar ¿Qué más tenemos Por aquí? Uy Un mega pin De los Avengers Con el señor Iron Man Ahí lo tenemos Tiririri Expo Exclusive Avengers Ingame Un pin Pues un mega pin Un mega pin Que además Tiene trocitos aquí Esto se movía, ¿No? Bueno, ¿Lo veis? El mega pin Voy a poner esto Por acá Ahí se queda Ahí se queda Voy a poner esto aquí Ahí se queda A ver si puedo poner aquí Más basura Más basura Más basura Bueno Aquí vienen unos Tentaculillos Que no sé Si los viste En un video De Rob Run Show Los tentaculillos estos No sé si se iluminarán Parecen fosforescentes No lo sé Ahora si están bien chulos Hola Unos tentaculillos Bueno, unos tentaculillos Pop Tars Pop Tars game De Parece un juego de cartas De Kellogg's Esto es una edición Esto es una edición De Funko Un Pop Tars game De Funko También Aquí se queda Se llama Desarmar un poco El chiringuito Para intentar Regacer el chiringuito Seguro que la culpa La has tenido tú Es un peluche asqueroso Quieto No te muevas Ahí Esto aquí así Freddy Funko Freddy Funko Bueno, es un mini Freddy Funko Una figurita de Freddy Funko Freddy Funko por acá Esto no va a acabar bien Lo sabemos Bueno, veo que vienen unos paca a paca también Una sopa de tomate Una sopa de tomate Está ahí dentro envuelto No lo voy a sacar Porque no sé para quién es Entonces aquí se queda Una sopa de tomate ¿Qué más viene por aquí? Funko Tasty Tugui Parece un bol Como un bol de Funko Un bol de Funko Ah, mira, sí Es un bol de Funko Que viene con cuchara de Funko De Freddy La verdad es que Me parece que hay algún fanático De Funko Funko De todo lo que haya De Funko En el mundo mundial Es un tupper O un bol Para comer cereales Hacer posibles cereales Con leche Por favor Tengo entendido Que hay gente por ahí Que desayuna cereales Sin leche Madre mía Bueno Vamos a poner aquí Este bol Este bol Más o menos Con su Freddy Funko Ahí también se queda Viene otro bol Viene otro bol Del señor Freddy Funko Con su cucharilla Correspondiente Ahí se queda Viene una figurita Oh Vienen Unos paka paka Así Assorted Como diría yo Un ninja toilet Este está súper guapo Que este ninja toilet Ya se ve con quien Se va a venir Perdón Digo Ya se donde va a ir Viene un señor Muy raro Es un señor muy raro Parece No se Yo no consigo esta serie Pero yo diría que es de office O sea Quien conozca esta serie Esto es un señor Creo que es de office Pero como he visto en mi vida Esa serie Lo intenté Pero no 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 acabé No acabo convincéndome Bueno ¿Y qué más? Quedan tres cosillas Por aquí Queda Una chapita de Kylo Ren Yo soy fan de Kylo Ren Queda una chapita de Deadpool Soy fan de Deadpool Queda una chapita que pone The Viking Ghost No sé The Viking Ghost O algo así Queda otra chapita que pone The Viking Ghost O algo así Eh, 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 eh Tú, tranquilito Otroito bravo Eh, no te emociones Ahí Quedan más tarjetas Que son los pases De la, como decía Son los pases De la Comic Con Parece ser De la Emerald City Comic Con Son pases de estos Con los que entras En las Comic Cons Este es el de los niños Y este es el del sábado Aquí teníamos el del domingo Bueno, son unos pases Para la Comic Con Tengo dos más Oh, vaya hombre Alguien ha tenido suerte Un Boba Fett Eh, Pocket Size También Alguien ha tenido suerte Va a tener su copia De Boba Fett Pocket Size Vaya Un Pocket Size De Capitana Marvel Tiri, tiri, tiri No te cae cascaja Y por último Una soda Una soda más Que viene en una cajita Ah, que no es una soda Es un Oh Es Es un Funko Pop Antiguo sin cajas De Vale, esto es del Worldcraft Diría que es del Worldcraft Este No lo sé Yo creo que es del Worldcraft Pero no lo tengo claro Vamos a ver Ta 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 No lo sé No lo sé Rubio con esta pinta Pero este es altas Menefín Es que no lo sé No creo Si puede ser Pudiera ser Pero vamos Parece altas Pero En Funko Pop Pues hay que ser Un poco adivino Bueno, esto es lo que venía En esta caja El señor este De aquí Que puedo dejarlo aquí Si no se cae Ahí está Bueno, pues ya Y esto es todo lo que viene Esta caja que viene de América Si os veis Ya veis lo que es Un montón de cosas Que hay que vienen Estas cosas de Estados Unidos La verdad es que es una Agorajada Y una chulada Ver todo lo que hay Ver todo lo que te encuentras Y ver todo lo que llega Un saludo Hasta luego Un peluche de Freddy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!